¡Feliz martes, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida. Son 6.45 de la tarde de un glorioso martes 30 de octubre, ¿verdad? ¿Quién creen que cumple años hoy? ¿Ni idea? Mi hermano. Cumple años, mi hermano Ricardo. Ricardo Sánchez Azuara, Salahuasteca, te mando un saludo. Que Dios te bendiga. Él fue el responsable de traer los sacahuiles en el aniversario de Cosas de la Vida. Así que, de que los quiere y los quiere bien a todos, se le quedó más que demostrado. Y bueno, vamos a darle a nuestro programa de este día. Tenemos la denuncia. Bueno, Toño trae ganas de fiesta, mira. Se siguió de filo con la mañanita. ¿Quieres irte de fiesta? Después del programa. Mientras tanto, vamos a presentar la denuncia de una familia dispuesta a rescatar a una jovencita del supuesto maltrato que vive a manos de su propio padre. Mientras que este la busca desesperadamente. Un caso bastante interesante que vamos a ir desarrollando. Y usted va a entender por qué la palabra interesante puede dar un giro total. Mi padre solo me ha dado maltrato y dolor. Ese es el tema y la denuncia de Sandra. Vamos a comenzar, Caro, pasando a David, el padre de Sandra. Bueno, pues se hace cuenta que Sandra lleva desaparecida desde el 2 de octubre. Las únicas noticias de ella que tuve fue cuando la volvimos a encontrar. Estuvo un día, me la dieron como a las 3 de la tarde. Y el otro día que me fui a trabajar, se desapareció Sandra. Ya fue cuando otra vez volvimos con lo mismo, empezar a buscarla. Llevo ahorita casi 20 días que no la veo. Mira, lo que más me preocupa es que no sé ni si come, ni dónde está durmiendo. Si no quieres estar conmigo, dime dónde quieres estar. Piensa y date cuenta que yo no te hice nada. ¿Sería capaz de dejar a Susana con tal de que ellos estuvieran bien? Si me necesita, ¿qué voy a hacer? David, qué chavo estás, ¿no? ¿Tienes dos hijos, uno de 13 y 14 años respectivamente? Sí. Ah, tienes una chiquita también, ¿no? Sí, una de 4 años. ¿Con tu nueva pareja que es Ana? Susana. ¿Susana? Sí. Susana. Bueno, la madre de tus hijos, de los grandecitos, falleció. Sí. ¿De qué falleció? Ella se enferma en el 2000, se enferma de cáncer. Uy. Entonces, cuando le detectan el cáncer, vas de cuenta que le dicen así de feo, no, pues te quedan mis y medio de vida. Entonces, lógico que ella se descontrola. ¿No se había dado cuenta que tenía cáncer? No, porque empezó así de aumento, malestares nada más. Se lo detectan y lo mandan hasta acá hasta Tlalpan. La traigo, aún así con el cáncer, ella aguantó 3 años, fueron 4 operaciones. ¿Y tus hijos entonces estaban muy pequeñitos cuando eso sucedió? Cuando ella fallece, ella fallece en el 2003, fallece el 3 de diciembre. Sandra contaba con 4 años y José con 5. Los dos estaban en el kinder. Cuando ella fallece, pues se me quedan. ¿A ti? Sí. Pero es verdad, según Sandra, o sea, aquí empieza lo interesante y controversial de esta historia. Sandra dice una cosa y ahorita vamos a ver qué respondes tú, porque hay otra parte que dice otra cosa también. Dice Sandra que a raíz de que su madre fallece prácticamente se le va la luz, porque tú los fuiste a abandonar, esas son las palabras, con su tía Cristina. ¿Cierto o no? No. Cuando pasa esto de que fallece Jess, yo me hago cargo de ellos y prácticamente... Pues yo me tocó estar con mi Sandra. Yo los cuidaba, yo trabajaba allá en... Donde íbamos antes, trabajaba yo en un misitax. Haz de cuenta que yo salía a trabajar a las 5 de la mañana. De ahí me metía como eso a las 7 y media, a las 8. ¿Todo el día? Yo subía con su desayuno. No, en la mañana. Ya de cuenta que subía, los arreglaba para el kinder, los bajaba al kinder. Ya de ahí los subía al kinder cuando salían. Y en todo ese rato que yo estaba en la escuela yo me iba a trabajar. Igual trabajaba en una carnicería, trabajaba en un puesto de jugos. O sea, yo nunca he dejado de trabajar. Pero mi pregunta fue, ¿es verdad que fuiste a dejar a tus hijos a la casa de Cristina? No, es lo que te estoy explicando. O sea, en todo ese tiempo yo me hice cargo de ellos y así los tuve. Cuando yo recurro a mi hermana es porque son rachas feas que uno tiene y se te acaba la chamba. ¿Cuánto tiempo después de que murió tu esposa? No, fue como unos 3 años después. O sea, ¿no los fuiste a dejar cuando ella tenía 4 años de edad? No. A los 7, pero ¿los fuiste a dejar para siempre, por un periodo largo, encargados, no sé, alguna parte del día? ¿Cómo fue? Esto fue así. Empezamos ahí porque, te digo, yo me quedé sin trabajo, no me alcanzaba para la renta. O sea, varias cosas se me juntaron. Entonces empecé a vivir con mi hermana porque empecé a trabajar con mi papá. Y es de cuenta que lo que más podía era dejarlos con ella. ¿Pero tú te fuiste a vivir con ellos también? Sí, yo vivía con ellos. Para esto, ya después de... pasó esto como un medio año. Agarra y tuve problemas con mi hermana, perdí el trabajo y me tuve que venir para acá. O sea, es de cuenta que me tuve que venir, cambiar de ahí y buscar trabajo. Se quedaron con ella como 6, 8 meses solos con ella. Sin que tú estuvieras ahí. Sí, sin que yo estuviera ahí. Ahora, para ahí un poquito. ¿Es verdad que Cristina acusó a tus hijos de quitarles, creo, 200 pesos o una cosa así? Que les robó 200 pesos a su tía y que los echó a la calle y que según Sandra vivieron 4 meses su hermano y ella en la calle, al intemperie. ¿Es verdad esto? De esto, yo ya no te puedo asegurar exactamente, fueron los 4 meses, pero yo me entero, ahí me conocen ahí donde vivíamos y me habla una de mis amigas. ¿Sabes que había tus niños en la calle? Sí, sí estaban en la calle. Ella me habla, no, estaban viviendo con... bueno, sí estaban en la calle porque no estaban con ninguno de la familia. Entonces agarra y cuando me avisa, yo voy en esa misma semana y los anduve buscando. No los encontré el primer día que fui, hasta un miércoles. Fui por ellos a la escuela y estaban yendo a la escuela y de la escuela los saqué. ¿Y le preguntaste a tu hermana qué había pasado? Mi hermana ya no vive ahí. ¿Y ella se desapareció? Ahorita, por lo que yo tengo entendido, ella vive en Pachuca, pero en realidad no sé ni dónde vivo. ¿Se desentendió de los niños? ¿Y quién cuidaba de ellos? ¿Quién le daba de comer o algo? ¿Nunca te llamó para decirle, oye, ya sabes que ya no me puedo hacer cargo de tus hijos? Nunca supe. ¿Y dónde fueron a parar esos niños? ¿Quién les daba de comer? Con una señora que los llegó a cuidar cuando eran chicos. ¿Qué se llama? No me acuerdo su nombre y la señora ya falleció. ¿Ella les dio alojamiento? Sí. ¿Y ella nunca te llamó para decirte, oye, tus hijos están aquí ni nada? No, nunca supe. Te digo, yo cuando me enteré fue por una de mis conocidos de ella que me habló. Oye, vi a tus niños por aquí. Dije, no creo, porque ya están con Cristina. Y ya fue cuando yo vine a buscarlos. ¿Cuánto tiempo, hace cuánto tiempo tú conoces a Azucena, que es tu actual pareja y la madre? Hace... Pequeñito. Cinco años. Cinco años. Entonces, ¿no es verdad que tú conociste a Azucena justo cuando tu ex mujer estaba prácticamente en la fase terminal de su enfermedad? Y que te fuiste a vivir con ella y que... Azucena tiene 21 años actualmente. O sea, hubiera sido... No, no quedaría. Yo hice cuentas y dije, válgame Dios. O sea, ¿quién se mete en este tipo de problemas y de rollos? Sería una menor de edad. Además, es como mucho lío. Pero Sandra dice que ella se acuerda que tú te fuiste a vivir con Azucena cuando su madre todavía estaba viva y que por eso tú los llevaste a la casa de su tía Cristina, que los abandonaste, que nunca viviste con ellos. No. No, porque yo en sí cuando estuve allá, siempre, te digo, siempre he trabajado. Yo trabajo en una panadería, entraba a las 3 de la mañana, salía a las 7 de la mañana y entraba al segundo turno a las 11 y salía de ahí a las 7 de la noche. Yo en todo el lapso de que los dejé, hasta hace 5 años, no he andado con nadie. O sea, bueno, no en el sentido de tener una relación formal, no tenía que decir salido y todo eso, pero no he andado con nadie. Oye, ¿y por qué Azucena y tu hija se llevan mal? Porque sé que la... ¿Cuánto tiempo tiene que rescataste a tus hijos y los llevaste a vivir contigo? El tiempo que tengo con Susana. Te digo, haz de cuenta que yo cuando me vengo aquí, cuando conozco a Susana, por una o por otra cosa dan las cosas muy rápido. ¿Susana o Azucena? A Susana, pero yo le digo Susana. Ah, ok. Sí, porque me confundí. Sí, pero haz de cuenta que yo la conozco y se dan las cosas demasiado rápido y no pasa ni 15 días andamos y decidimos intentar algo. ¿Ella sabía que tú tenías hijos? Sí, yo fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? Pero no lo tomes a mal, pero yo tengo a los niños. Tengo mi niño y mi niño y si quieres que sigamos adelante, pero pues va así, ¿no? O sea, sí, porque si yo se lo ocultaba después o algo así, sí le iba a causar problemas a ella. ¿Tu hija entonces, Sandra, tenía nueve años? Ocho años. ¿Ocho? Ocho, José tenía nueve. Nueve años. Bien. Según Sandra, donde ustedes viven, donde ella vive, solamente hay violencia, hay maltrato. Dice que Azucena la pone a encargar, la encarga absolutamente de todos los quehaceres domésticos, que la golpea, que la insulta, que la maltrata y que tú también haces lo mismo. Mira, yo no te voy a decir que no y te voy a explicar por qué. Apenas cuando Sandra fue que se desapareció, regresó. Regresó porque la encontró su hermano, la encontró fuera de la secundaria. ¿Cuándo se te desapareció? Se desaparece el 2 de octubre. Ajá. Y la encuentran la siguiente semana. ¿En dónde? En la secundaria, donde iban los dos. A ver, se te va de la casa, tú levantas un acta por la desaparición de tu hija y aparece a la semana. Sí, y para agilizar los trámites, se hace cuenta que como fue en el Ministerio Público Express, nos dicen, si quieres apurarte para que sea más rápido la búsqueda, estos papeles yo los puedo mandar al municipio o tú puedes llevarlos personalmente y pueden estar hoy ahí. Entonces los estuvimos llevando a Tlanepantla, a Barrientos, etc. Para esto, ya cuando se levanta el acta y todo eso, nos avisa, mi hijo, ¿sabes qué? Vi a Sandra en la escuela. ¿Quién te avisa? Mi hijo. Ajá. Entonces, ya cuando... O sea, ella siguió yendo a la escuela. No, apenas era el primer día, el segundo día que iba a la escuela. ¿Y dónde se metió todo ese tiempo, toda esa semana? Haz de cuenta que cuando me habla mi hijo, agarra y yo le aviso a los magisteriales, entonces van por ella y mi hijo la tenía agarrando y ella se le aventaba a él a golpes. Dice Josué, dice, yo no le pegué, pero si me pegó, dice, hasta el teléfono me tiró. O sea, cuando llegaron los policías, ellos fueron los que la subieron. Dice, hasta un señor que estaba ahí me quería pegar. O sea, ya cuando llegaron los policías ya no hubo problema. Cuando ellos se la llevan y la recogen, me pasan con ella a hacerle el examen legista, porque es menor de edad. Cuando le hacen el examen, le preguntan, ¿cuáles son los golpes que presentes? Dice, no, pero es que un golpe, le dicen así, un golpe, mi hijo, si te hubieran pegado, no se te borra en una semana. O sea, más si dices que son golpes tan fuertes, tendrías marcas recientes. Aunque fueran golpes hasta de seis meses, se te nota. Bueno, pasa esto. Luego me la entregan en el, me la da y me la pasan al DIF, al municipal de allá de Tizapán de Zaragoza. ¿Y te duró un día el gusto? Y haz de cuenta que cuando me la entrega, le dice la que me la entregó, dice, niña, tú no fuiste la que fue a levantar un acta de barrientos porque no tenías papás. Ella fue a decir allá que no tenía papás, que ella vivía prácticamente en la calle, que ella estaba sola, que sufrió violencia familiar. ¿Fue cuando se fue a la casa de la señora Imelda? No sé quién sea. ¿De su compañerita de la escuela? Créeme que yo no tengo el gusto de conocerla. Ah, doña Imelda. Conocí a un señor que dijo que era su esposo. Yo la verdad no. Te digo, haz de cuenta que cuando yo me entero de esto, le dicen ahí mismo. Aparte de eso, ella trató de levantarme una denuncia ahí en el DIF. ¿Ahí? Sí, por lo mismo, por maltrato. Y le dijeron que sí se la levantaban, pero que para esto ella se tenía que quedar en un albergue provisional en lo que a mí me citaban y veían. Y ella dijo, no quiso. Entonces, lo que le dijo la licenciada, niña, tú no sufres de maltrato. Tú eres una chismosa y te gusta la calle. Y era, suena feo. Pero yo le dije ahí delante, ya, dile si hay una razón. O sea, le dijeron, te pega, te maltrata, no te da de comer. O sea, dímelo. O sea, estaba ante una autoridad. O sea, mira, yo últimas tarde, pero me estaba dando cuenta de una cosa. Que ella no quiere estar conmigo. ¿Por qué? No sé. Si supiera. Créeme que si yo supiera que le hice algo. Antes de que se fuera, así te voy a decir, hace unas semanas antes de que se fuera, sí le pegué. ¿No se lo has preguntado? Sí le pegué. ¿No le has preguntado por qué no quiere estar contigo? Créeme que yo la acostaba hasta conmigo en la cama. Y eran pleitos con Susana porque yo siempre le di la preferencia a ella. Y yo siempre le he dicho que mis hijos están primero. ¿Por qué? Porque su familia por parte de madre no la conocen. Ni yo los conozco. ¿No tienes contacto con ellos? No, nunca los conocí. Ella, su mamá de ellos era de Chiapas. Entonces nunca tuvimos los medios para ir. Pero haz de cuenta que yo estoy completamente consciente de que el único que tiene el responsable de ellos es a mí. Entonces yo sé que si yo los dejo, ¿quién los va a recibir? Sin embargo, estás dispuesto a que si ella no quiere estar contigo, que es aquí donde también me hace mucho ruido, porque tú como padre tienes que imponer tu autoridad y obviamente ellos tienen que respetarte como su padre. Digo, yo sé que con tu niño no tienes problemas, pero ella sí. Y tú has llegado a decir que eres capaz, por ejemplo, primero, de que si tu hija se quiere ir con otra familia, pues que se vaya, pero que no te gustaría perderla de vista. Esto no podría ser porque si ella es puesta a disposición del DIF, obviamente el DIF le consigue una familia y tú le pierdes la pista. Y otra es que tú estás dispuesto a renunciar a tu matrimonio actual, a separarte de Azucena en este caso, con la cual ella tiene muchos conflictos, para que ella regrese contigo y que sea feliz. Pero yo creo que no es precisamente, no creo que sea la mejor forma de solucionar este problema, porque de alguna manera, o de muchas, ¿verdad? La muchacha que es bastante lista, no inteligente, lista, es una niña manipuladora, es una niña que está acostumbrada a salirse con las suyas y que además, pues es mitómana, fabrica mentiras y se las cree, creo yo también. Tenemos unas palabras de ella, vamos a verlas, ¿sí? ¿Te parece? Vamos a verlas. Llegué a la casa de mi amiga Britney. Llegué por el maltrato que sufría por parte de mi papá, de mi madrastra y de mi hermano. Transcurrió media hora en cuanto llegó mi madrastra y empezó a gritar que me quería sacar de las greñas aquí de la casa, que iba a meterse aquí donde yo estaba. Por el susto que yo tenía de que oía que mi madrastra venía por mí, me subí por estas escaleras hasta llegar aquí y de aquí me salté hasta la otra casa. Me subí a esas varillas y salí hasta la otra calle. De ahí me escapé, tomé dos camiones que no sabía para dónde iban. El chiste es que llegué hasta Montevideo. Ahí le pedí a una señora que si me podía quedar con ella, por lo mismo del miedo de que ya eran doce y medio de la noche y yo estaba muy espantada. Entonces la señora me dejó quedarme. Al otro día yo le hablé por teléfono a la mamá de mi amiga Britney y ella me dijo que me fuera a su trabajo. Y ya fue cuando me llevaron a la casa de Ana. Y ahí me demostraron el cariño que yo en mi casa nunca tuve. Me quieren y yo quiero que me ayude Rocío para quedarme con Ana y Jonathan, que sean mis nuevos papás. Sus nuevos papás. Como si se estuviera uno. Déjame decirte algo. Si se pudiera uno buscar nuevos papás de la noche a la mañana. Yo sí reconozco que le pegué una semana antes de que ella se fuera. Pero ¿sabes lo que me hizo? No. Yo cuando me enteré, sí fue algo que, híjole, no me puedo aguantar. Se fue de pinta. Ese día iban a salir temprano, iban a salir a las cinco. Esta niña se fue de pinta según a Mundo E y se metió a la casa de esta muchachita, la tal Britney. Fue lo que hablé con su papá cuando fue. Que es la hija de doña Imelda. Y según por lo que tengo entendido, con ella y otro chavo que se ponían a tomar ahí. Yo cuando me entero. A los 13 años. Que se fueron de pinta. Y que ella me perdió hasta los zapatos. ¿Quién sabe dónde? Regresó con un pantalón que no era de ella y unos zapatos distintos. Yo cuando me entero, híjole, créeme que fue algo que... ¿Por qué no me lo esperaba de ella? Créeme que mi hijo siempre lo he considerado, perdona la palabra, pero el más mula. El más así, el más de calle, el más vago. Y de ella sí me molestó porque dije, es que eso no se hace. O sea, es que no siento haberme ganado eso para que me lo haga así nada más. Entonces, cuando la agarras y le dije, bájate, bájate el pantalón. ¿Te duele? Le bajé el pantalón y sí le pegué. Y sí le pegué. O sea, no te puedo decir que no porque es cierto. Y las cosas se dicen como son y la verdad. ¿Te duele haberle pegado? Sí, pero era necesario. Era necesario. Dicen que un correctivo a tiempo. Sin embargo, pues los golpes para mí nunca serán... El día que ella se va... La mejor solución. Mira. ¿Me da que hacer una pausa comercial? Y seguimos platicando después de ella. Y bueno, yo estuve platicando un ratito con David fuera del aire. Me compartió, se lo voy a compartir al público que le... Pues no le es muy grato estar aquí sentado haciendo este tipo de denuncias. Y además exponer a su hija de esta forma, exponerse él. Y yo creo, David, que lejos de sentirte avergonzado, incómodo, yo creo que lo que debes hacer es sentirte orgulloso. Te voy a decir por qué. Porque casos como el tuyo, que es el objetivo del programa al final del día, que los casos que presentamos aquí nos sirvan para poder prevenir y que esto no siga ocurriendo. O bien, si tenemos un problema así, saber cómo es que lo podemos solucionar no es crear más conflicto y más problema, David. Y yo creo que ese es el papel de todos los seres humanos. A nadie le gusta ventilar sus broncas, pero yo creo que entre menos las guardemos, más posibilidades tenemos de resolver todo y más libres podemos vivir. Esa es mi manera de pensar. Ahora, ¿te avergüenza el hecho de que tu propia hija te haya denunciado y diga que tú que la maltratas y que le pegas y demás? Pues hay muchos adolescentes que se comportan de esa forma. Ahora, ¿tu hija se está yendo de verdad a los extremos? Y vaya que se brincó la barda textual, no nada más en el video y en su vida. Se está brincando la barda. Yo lo único que te puedo decir es que acabo de ir atrás del foro, la pequeña salita, para hablar con Sandra, porque obviamente es una menor de edad. No la vamos a pasar al aire. Y mi primer impacto fue ver a una niña que se está cubriendo la cabeza con la capucha de su chamarra. A mí eso, no sé, corrígeme por favor, Jonathan, porque tú eres el experto. Eso a mí me denota a una persona que se quiere ocultar de mí, no me quiere mostrar su personalidad, sabiendo, por supuesto, con la... No le llamo inteligencia, pero sí poder de manipulación importante que tiene de que conmigo no lo puede lograr tan fácilmente, ahora yo entro y la niña está así. Me impactó, dije, bueno, a lo mejor no va a querer hablar. Y en un momento dado, levantó la mirada y sí, debo confesarles que sí lo intentó. Ok. Que sí lo intentó. Ahora, ¿tengo razón o no tengo razón con lo de la capucha? Sí, señora, sí tienes la razón, completamente. El utilizar algún método como una gorra, una cachucha, lentes oscuros. Es más, si no hay problemas de visión y utilizar lentes es crear una máscara o es crear un personaje, algo que no es real. Utilizar paliacates. Todo esto tiene que ver con una protección de... Se siente exhibida o sabe que puede ser exhibida una parte de ella que no quiere mostrar. Inclusive me recordaba y le comentaba a la licenciada, tuvo miedo en algún momento, según me reportaron los investigadores, el día que se hizo la evaluación, que no quería ir. Y a partir de allí también todo eso se va interpretando y se va dando información extra. Y no me sorprende el hecho de que ahorita tú menciones que ella llega con una capucha, con la cabeza agachada, porque hay que estar estructurando, porque no puede ser velada la verdad, no puede ser vista. Y es una forma de protección. Y sus primeras palabras, fíjense, se las comparto, fue... Y es que eso no sirva, porque de verdad eso podemos aprender todos. La vida misma nos ofrece lecciones sumamente importantes que son cátedras, cátedras universitarias importantísimas, de verdad, que son seminarios completos. Lo primero que me dice, le digo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Tengo miedo? Sí. ¿A qué? No se ha determinado nada, no se ha dicho nada. ¿A qué tienes miedo cuando se supone que dice la verdad? ¿El que nada debe? ¿Nada teme? Eso es el inconsciente, ¿no? El que está hablando ahora. Ahora, dice David que no te crea, que porque todo lo que tú me dices es falso, que realmente sí la golpea, sí la maltrata, sí. Y cuando yo te dije, estate tranquilo, David, es porque yo ya previamente hablé con Jonathan. Jonathan ya previamente también hizo un análisis completo de la niña, con figuras, con dibujos, con ejercicios, que obviamente son herramientas de él, para psicoanalizar la posibilidad de que realmente esa niña estuviera viviendo violencia, estuviera viviendo abuso sexual, que fue la primera alarma y lo que a nosotros nos pararon los cabellos de este tamaño, y no hay tal, no hay tal violencia, no hay tal abuso sexual, no hay tal maltrato de tu parte hacia ella. Ahora, tanto Jonathan como Ana, que son las personas que ella mencionó, que ellos son sus, ella quiere que sean sus nuevos padres adoptivos. Yo les pregunto, señores, imagínense ustedes que esta niña tiene 13 años, acaba de conocer a estos dos señores hace 15 días. Sin duda alguna son ángeles en persona, estos dos señores. Yo no lo pongo en duda, puesto que albergaron a su hija, a esa niña, que no es nada de ellos, etc. Pero, ¿ustedes creen que sea un tiempo suficiente como para que uno pueda decir, que me adopten, me quedo aquí a vivir? Para empezar, ¿tú no puedes comprometer a dos personas que apenas están tratando de sacar su vida adelante y la de sus hijos de esa forma? No puedes manipularlos, pero ellos ya están convencidos de que realmente se quieren quedar con ella por toda la serie de historias y de cuentos que le ha contado tu hija. Ahora, vamos a conocerlos, porque me interesa mucho también, ¿tú los conoces ya? No. Me interesa mucho que te conozcan a ti, y me interesa mucho que sepan el desarrollo de toda esta historia. Y, obviamente, va a ser muy interesante que te escuchen, Jonathan. Yo creo que se van a quedar con los ojos más que redondos como platos. Adelante, Ana y Jonathan, por favor. Sandra llegó hace 20 días espantada por el maltrato que le da a su papá. Llegó diciéndome que su papá le pega mucho, incluso su madrastra la pone en contra de él. Por eso estoy dispuesta a pelear por Sandra, para que ella tenga un calor de una familia unida. A mí me da mucho coraje que hagan eso con ella, con Sandra, porque es una niña que necesita mucho cariño. Estoy dispuesta a pelear con sus padres para que me la den. Si ellos no la quieren, yo sé que me ha dicho que la manera de quererlos, pues es pegándoles de esa manera. A mí no se me hace justo que digan que de esa manera la quiere. Yo le diría al papá de Sandra que no sabe ser un padre. Si él no sabe, que nos deje a nosotros ayudarla y quererla como debe de ser. Porque él no merece ser padre. Ana, bienvenida. ¿Estás esperando bebé? Sí, felicidades, Jonathan. Están en su casa. Gracias. Bueno, primero que nada, pues qué lindo que tengas ese ser humano tan presente en ti. Qué lindo que tengas esos sentimientos a flor de piel. Qué lindo que hayan albergado en su casa a una personita, pues que hace 20 días no conocían. Y que no hayan puesto en duda ninguna de las palabras que les dijo. Gracias por eso, porque finalmente ella está a salvo con ustedes. Sin embargo, debo decirles, señores, que nada de lo que les ha dicho es del todo cierto. ¿Cuál es la versión con la que llegó Sandra con ustedes? Primero, ¿cómo llegó con ustedes? Pues con nosotros llegó bien asustada. Ajá. Este, pues llorando porque venía huyendo de su papá. Su papá, por cierto, se los presento. El señor David. Aquí está presente. Este, la maltrata. ¿Ella tocó a la puerta de su casa? Este, le habló a mi suegra. Ajá. Mi suegra fue por ella donde estaba. ¿Y de dónde conoce a tu suegra? Ella es, este, mamá de su amiguita. ¿De Britney? De Britney. Ajá. Este, en su casa ya no la podía tener por lo mismo de que ya el señor y su madre hasta habían ido. Ajá. Este, por eso fue que mi cuñada, pues, la llevó conmigo. Ajá. Este, y bueno, hasta ahorita, pues ella, pues está a gusto con nosotros. De hecho, nosotros venimos peleando la custodia de ella para que, pues, pueda estar con nosotros. Porque, pues, ella realmente no quiere regresar ahora sí que con su papá. Por lo mismo, hoy como la maltrato. A ver, primero, Ana. Sí debemos reportar a las autoridades que una menor de edad, que no es conocida nuestra, ni familiar nuestro, ni tiene absolutamente nada que ver con nosotros, está en nuestra casa. Porque, se los comento y se los comparto y Lupita me corregirá si es el caso o me dirá si tengo razón. Pudiéramos ser acusados de secuestro quizá o de sustracción de menor o simplemente tener una persona en la casa es peligroso, menor de edad o no, pero siendo menor de edad se agrava todavía más. Entonces, ¿es correcto, Lupita? Así es, Rocío, es correcto totalmente. Toda vez que se trata de un menor de edad, cualquier edad que tenga, tiene un padre y es el único que tiene la responsabilidad de tenerla bajo su guarda y custodia. Estar aquí ocultando a la menor, pues, es delito de ocultamiento de menor, sustracción de menor, señora, es delito grave. Por supuesto que sí. Hasta 15 años de prisión, Rocío. ¿Ven? Cuando yo la fui a buscar, yo hablé con el señor. Le dije, yo no quise tomar medidas más drásticas. ¿Qué señor? ¿Jonathan? No, con el papá de la niña, la tal Britney. Ah, ya, con el marido de Inés. Entonces, yo hablé con él y le dije, yo no quiero proceder legalmente contra usted porque, gracias a Dios, la niña apareció y está bien. Lo único que quiero es que la niña la regrese ni que no me la vuelva a aceptar aquí porque a la otra ya no va a ser así por palabras, ya va a ser con una demanda legal por lo que está haciendo porque la estaban teniendo ahí. Ahora me explico el por qué ya no estaba ahí y quiero que me diga, le quiero decir algo nada más. Esto no se va a quedar así porque eso que hizo es un delito porque sabe que la niña no estaba en su casa y no se va a quedar así. ¿Tú piensas proceder en contra de ellos? Claro que sí, porque yo... ¿Tú crees que es justo? A mí lo que pueden decir y tú le puedes creer a ella lo que quieras, tú le puedes creer a ella lo que quieras, pero tú no me conoces, tú no sabes dónde vivo. Yo le creo porque es una niña, llegó llorando, llegó espantada. Tú le puedes creer y te digo, estás en todo tu derecho, pero eso no se va a quedar así. Yo no he hecho un daño porque la niña está muy bien conmigo, bien comida, está bien vista, está mucho mejor con nosotros. Sí, déjame decirte algo, porque su mamá, su madrastra y el señor la maltratan, le pegan, eso fue lo que ella me dijo y yo le creo que llegó bien espantada. Vamos poniendo orden, vamos poniendo orden, por favor. ¿De qué forma se supone que te dijo que la maltrata Azucena? Poniéndola en contra de su papá, poniéndola a hacer todo el quehacer, la tiene como criada, cuidando a su hermanita. Algo que le hace a su hermana, ella le grita a Sandra, le pega, el señor ha dicho que al pegarles es la forma de demostrarles que los quiere. Hasta ahorita eso es lo que ella me ha dicho y lo vuelvo a repetir. Y tú le has creído, al igual que Jonathan supongo, ¿cierto? Ahora, mira, David, yo no soy quien, un paréntesis pequeñito. Un día antes de que se fuera, te recuerdo que le hicieron un examen legista, en el cual verificaron que ella no tenía desnutrición. La desnutrición no es de 15 días, si ella tuviera desnutrición, se le notaría. La niña estaba bien comida, la niña no tiene manchas, las uñas hasta las tiene largas, la niña no sé qué hacer. Y tampoco tiene golpes. Con eso te lo demuestro, que la niña no hace nada que hacer, porque la niña tiene hasta las uñas largas. Le pegaron una vez porque se fue de pinta y porque aparentemente hubo hasta alcohol por ahí y maquillaje y demás. Ese día que se fue, hasta los zapatos me los perdió y regresó con ropa de Britney. Lo acaba de reconocer, fue la primera vez que le pegué y me arrepiento. Sin embargo, fue el momento y fue, ¡guay, caramba! La desesperación también de cómo te vas de pinta y demás. Ahora, David, tú acabas de decir hace unos instantes que piensas proceder en contra de Ana y de Jonathan. Por un lado, tienes razón y es lo que correctamente tendríamos que ser como ciudadanos cuando resguardamos a una menor que no es nuestra. Sin embargo, David, si yo fuera tú, no lo haría. Te voy a decir por qué. Estos señores, simple y sencillamente, actuaron, a lo mejor Lupita me va a corregir y me va a decir que estoy muy mal y a lo mejor me lo merezco, pero ellos actuaron de buena fe, por humanidad, movidos por otra persona, otras personas que les convencieron de alojar a esa niña ahí. Ellos la presentaron ante las autoridades y el fin, David, ha sido bueno. Al final del día, lo que a ti como padre te importa y te interesa, porque además vi tus ojos y escuché tu voz que se quebraba cuando recién te recibí en el foro, lo mucho que te duele el comportamiento de tu hija. Al final del día, lo que te interesa es el bienestar de tu hija, ¿correcto? Gracias a los señores, chueco, derecho, como tú lo quieras ver, la niña está salvo. La niña está bien. La niña ha tenido un hogar que aunque no es suyo, ha tenido, David. Entonces, a lo mejor sí poner un ultimátum y decir, a partir de hoy y a ella misma, de ti depende, porque no se puede ir con nadie, a mí me queda clarísimo que tiene que estar en tus manos o tú la tienes que entregar al DIF en caso de que tú no puedas tener control en ella. Pero sí que dejarle bien claro a ella que no puede seguir metiéndose en líos y creer que no va a tener consecuencias lo que hace. Y que si ella vuelve a involucrar a otras personas la próxima vez, hasta las personas a las que involucre pueden ir a dar a prisión y que entonces sí tú, no te vas a quedar con los brazos cruzados, David. Un ultimátum sí lo creo, pero así tan tajantemente y acusarlos. Mira, lo que pasa es que si te das cuenta, fue con la misma familia y es la segunda vez que me lo hacen. Porque es la que se los compra. Por eso, pero te das cuenta, o sea que aún ellos sabiendo que estaba, dónde estaba y no fueron para avisarme, yo les dejé mi número de teléfono ese día. Si vuelven a saber cualquier cosa, háblenme, en media hora estoy yo ahí. David, pero en todo caso, entonces actúa en contra de esa familia, de Imelda y de Britney y no de los señores que digo, si tú ya les advertiste a los otros familiares, entonces sí, pero a ellos, ¿por qué? A tal grado están así que uno de los niños que se juntaba en el grupito ese, ahorita está anexado, el niño está anexado por horas y drogas, alcohol. ¿Cuántos años tiene el niño? La misma edad que ellos, 14 años. ¿Y ella lo sabe? Sí, ella lo sabe porque nosotros pensamos al principio, la primera vez que se había ido con él y fui a buscarlo a su casa y anduve preguntando y fui al anexo y fui a preguntar y a corroborar que estaba ahí, porque no me iba a quedar así nada más con las manos y esperando a ver a qué hora regresaba. Yo la fui a buscar, o sea, para que entiendan, al tal grado que a mí cuando me la entregan en el div, yo digo, ¿saben qué? Yo le voy a quitar la escuela. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esa escuela tiene esas amistades. Amistades. Si le encuentro lugar en otra secundaria, la dejo. Si no, mejor que pierda el año. Y me dijo, hace muy bien porque no la debe dejar ahí con ese tipo de amistades. Porque si ahorita está bien, ¿quién sabe después qué vaya a pasar? Pues sí. ¿Hay que tomar medidas? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay que tomar medidas drásticas y ya. Pero te repito, David, y no es que yo quieras abogar tanto por los señores, los acabo de conocer al igual que a ti. No considero justo, no sé público qué opinen, que sea en contra de ellos. Antes de escuchar a Lupita, a Jonathan y el sondeo o el testimonio de una vecina que dice que vio como Azucena sacaba golpes a Sandra de la casa de Imelda, quiero que pase Azucena para que esté presente. Adelante. Cuando Sandra llegó conmigo tenía ocho años. No era algo agradable porque chocábamos mucho. Y ella creía que yo le quitaba el espacio de su mamá. Yo no la podré querer como un hija porque no es igual al saber que uno trae sus propios hijos en su vientre. No soy su mamá, pero trato de que ellos me acepten. Y yo siento que él nunca me va a aceptar. Pero yo a ella la quiero mucho. Es parte de mi familia. Yo se lo he dicho a mi esposo. Con tal de que tú seas feliz y tus hijos sean felices, yo me haría a un lado. Aún sabiendo que me dolería porque teníamos a una hija. ¿Cómo es, Azucena? Hola, Rosy. Bienvenida. Bien, gracias. ¿Quieres entrar al lado de tu esposo? Sí. Oye, ¿qué crees? Dígame. Con todo respeto, no te creo lo que dijiste. Yo voy a decir porque no te creo. En primer lugar, porque para qué te agarras al tú por tú con una niña de 13 años. Yo creo que de ahí, desde ahí no te estás dando tu lugar como la esposa del papá de esta niña. Una, dos. Tú acabas de decir que con tal de que tu esposo sea feliz, tú te separas de él para que él sea feliz con sus hijos. Y me pregunto, ¿y el hijo que ustedes dos tienen? ¿No tienen un hijo? Sí. ¿Cuántos años tiene ese niño? Cuatro años. ¿Y no te importa su hijo? Es una niña. Sí, sí me importa. ¿Y entonces? Pero la única y la gran diferencia es que Sandra, Josué, tienen solo a su papá. La niña, mi hija, me tiene a mí y tiene a mi familia. A ver, ¿realmente ese es el motivo por el cual tú querrías dejarle, digamos, el camino libre a esos dos niños? Yo creo que los niños necesitan de ambos padres. Entonces, cuando por desgracia no se pueden tener a los dos juntos, bueno, pues se tiene que tomar una decisión fuerte y lo que tú quieras. Pero en este caso, ¿tú crees que es la solución, la salida más inteligente que le puedes dar a esto? No, yo estoy segura que no, pero también no sé qué es lo que realmente quiere Sandra. ¿Tú qué quieres? Yo lo que quisiera es que ella regresara y que nosotros fuéramos una familia feliz. Pero si dicen que tú la andas jaloneando y... No, eso es mentira. ¿Mentira? A ver, tengo un testimonio, me lo corres, por favor, Caro. Hace aproximadamente 20 días llegó Sandra a esta casa. En cuanto ella llegó aquí, fue cuando la conocí. Cuando vino su mamá a buscarla, muy agresivamente, no sabíamos ni qué era de Sandra a ella, sino yo le pregunté y me dijo que no, que no era su mamá, que era su madrastra y que se la iba a llevar a como fuera lugar. Estaba muy agresiva y quería fuerzas pasar por ella y me pedía que de favor la dejara que pasara por la niña, porque es una niña, era una niña mala, pero yo siento que es mala por la agresividad que ella tiene con la niña. La niña Sandra estaba tan asustada que ella me dijo que ella prefería quitarse la vida que regresar con su padre y su madrastra, puesto que le daban, la maltrataban y le pegaban. Yo constaté que la niña Sandra tenía miedo, puesto que cuando oyó a su madrastra allá afuera, se brincó unas bardas de 5 metros de altura. Entonces ahí vi que ella tenía realmente mucho miedo y no quería regresar con su madrastra ni con su padre. Pues puede ser mucho miedo, mucho berrinche, cualquiera de las dos cosas que digo, no mides. Ella misma te dice que no la dejó entrar, que le pidió permiso para que entrara. O sea, con eso se ha demostrado que nunca la agarró, nunca la dio. Y entonces, ¿por qué ella dice que sí la saqué de las greñas? O sea, ella misma se contradice porque cuando estaba yo ahí. Allí mismo en el video, ella está contradiciendo, o sea, porque ahí en ningún momento entre yo me dijeron. Es decir, no es verdad. No es verdad, porque a mí me dijeron, hasta que no venga el papá. Me dijo la señora esta, es la que estaba con el papá de la niña esta, ¿no? Me dijo, sí, es la tía de Britney. Ah, ella es la tía. Bueno, para que veas, porque hasta me dijeron al último, no pasa y revisa abajo de las camas para que no vea que no está. Y dije, no, no. Pero, en primera, ellos dicen que se brincó la niña. Ahí todos son familia. Y yo sí le dije a Susana, porque hablé por teléfono con ella, que no la hayan escondido en otra casa. Si la encuentras, agárrala. Si la encuentras, agárrala. Y yo voy para allá. Hay testigos. Yo agarré una camioneta. Hay testigos de los vecinos de los niños de al lado. Con usted se va a proceder. Y estuvieron grabando cómo se brincó la niña. No creo conveniente, ya se lo compartí a tu esposo, que se haga eso. En primera, la señora no estaba ahí y no puede decir lo que no vio. Ella ni siquiera la contó. Bueno, a ver, ¿quiénes son los testigos? Yo conozco a los vecinos de ahí. Incluso un vecino de ahí salió porque se brincó a su lona. Y le dijeron a los testigos que yo me brinqué en todas las casas y anduve tocando en todas las puertas y busqué en toda la cuadra. Porque la misma lona podía romperse y caer la niña. Pero, pues, no sé, o sea, se siguió brincando. Se siguió brincando hasta dar a otra calle que está ahí mismo. Y fue cuando se fue. Fue cuando se fue. Pero, mire, yo a lo que voy es que la señora que habló ahorita está diciendo que ella a fuerzas quería entrar por Sandra. Quería entrar. Por Sandra. Pero no entró. No entró porque ella no la dejó entrar porque la quería sacar de las greñas. Es que ella de alguna forma tiene razón en lo que está diciendo. A mí me dicen que Azucena sacó a Sandra de los cabellos y que fue muy agresiva. Y luego ella misma dice que no, que no entró. Entonces, oye, pues no, realmente no vio que la sacó de los cabellos puesto que ella misma está desmintiendo todo. Ahora bien, antes de que pasemos a nuestra siguiente invitada, yo quiero escuchar a Lupita y a Jonathan, que me quedé pendiente también con ustedes dos, señores. Bien, Rocío. Pues al igual que tú, mi querida Rocío, por mero sentido común, por supuesto que estamos obligados a auxiliar a las personas que nos piden el apoyo. Es de acuerdo. Pero, sin embargo, aquí tenemos a la ley y bajo la luz del derecho se cometieron dos delitos. Número uno, señora Ana y Jonathan, desde el momento en que ustedes saben que esa menor tiene un padre, saben dónde vive y ustedes aceptan tenerla bajo su guardia y custodia, se da el delito de tráfico de menores. No obstante que no hay dinero de por medio, por el solo hecho de estar trafijando, ¿quién se va a quedar con guardia y custodia? Ya se cometió el delito. Ahora, por el hecho que, como bien señalaba Rocío, el hecho de hacerlo por motivos humanitarios, por motivos de acogerla, de brindarle un hogar, por supuesto que el delito aminora, pero no deja de ser delito. Por otro lado, desde el momento en que el señor David busca a la menor, ustedes saben que se escapa y tienen todo este conocimiento de la historia y la ocultan, pues se da otro delito. Están ocultando a la menor, ocultamiento de menor. Entonces, miren, lo que ustedes hicieron, por supuesto, insisto, sentimientos nobles, pero lo que hicieron también es hacer justicia por propia mano. Y nadie en este país ni en el mundo podemos solucionar los problemas como creemos que debemos actuar. Para eso están las autoridades, lo correcto era, bueno, llega una menor, inmediatamente busco el apoyo ministerial, narro hechos y pido que provisionalmente se me quede bajo mi resguardo y solución. No se meten en problemas. Ahora, no hay que perder de vista, Rocío, también aquí Azucena y David son responsables. Si la menor tiene esas actitudes y esa conducta es porque hay violencia. La violencia no nada más es de que la voy a golpear, es indiferencia, es de alguna manera el descuido, el abandono en el que esa menor se encuentra. Ella está reclamando, y no me dejará mentir el psicólogo que ya me lo platicó, está reclamando atención, merece otros cuidados. Los golpes es violencia, aunque sea por una vez. Aquí, sí, dentro de la evaluación que le hice a Ana, sale curiosamente, le decía la licenciada, el hambre se junta con las ganas de comer. La señora vive una dependencia muy fuerte, incluso una desconexión o una querer conectar desde la razón y la emoción, y se le llama como una personalidad a un... Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno. Tiene que ver de que la señora le va a creer todo lo que le diga, porque es un pensamiento primitivo, una forma primitiva de cuidar y de proteger. La niña llega con una serie de mentiras, y obviamente, la familia, ella principalmente, Ana Laura, se va a enganchar desde ahí. Se los compró todas. Por lógica, todo lo que diga Sandra va a ser cierto. Aunque déjenme les aclaro, Jonathan y Ana, todo lo que dice Sandra, la gran mayoría está construido en una gran mentira. Y de ahí es de que ellos protegen y quieren cuidar a la niña, y puedo entender, como bien dice la licenciada, que salgan estos sentimientos nobles para querer resguardarla de más daño que vive supuestamente en la familia. Ahora, Azucena, tú dijiste algo durante tu introducción, que fue, yo no puedo ser considerada su madre porque yo no la parí. Si yo me voy con esto que ella menciona en la entrada, puedo entender que sí hay una negativa a acercarse hacia la niña, y puedo apreciar que también haya agresión. Y como tú concuerdo, parece ser que hay cierto chantaje emocional, incluso hasta con la pareja, porque se marca como, pero si es la felicidad de mi marido, entonces yo me voy. Te dejo libre. Exacto, y no va así. Se supone que si hay un conocimiento de causa, que el señor ya tiene dos hijos, se acepta como está la relación. Porque lo que mencionas es cierto, no nada más es tu hijo que tienes con él, Azucena. Es esta Ariadna, si no mal recuerdo. Mi niño. Andrea. Andrea, no es nada más Andrea, están los otros dos niños que ya estaban contigo, y tendrías que haber aceptado la relación. Quizá no se dio la violencia en el momento, ni como lo señala Sandra, ni como lo señalan los señores. Pero la violencia está presente desde el momento en el cual se rechaza y se niega la existencia de las otras dos personas. Eso es anulación, y es el grado máximo de violencia, señora. Entonces, sí hay agresiones, sí hay violencia, por lo tanto, sí hay abuso, no precisamente sexual, como marca Sandra. Pero sí hay violencia en casa. Y eso también te lo dejo a ti de tarea, David. Si eso está haciendo tu pareja con tus hijos, imagina lo que puede hacer contigo más adelante. Y hay que cuidar a tu hija la más pequeña. Porque si ahorita está negando la presencia de tus dos hijos, más adelante va a negar la presencia de la otra persona. Y habrá que hacer, Rocío, un estudio mucho más profundo para determinar cómo está constituida la situación psicológica emocional de la familia. Claro. Ahora, este problema, ¿por qué se dio así? Obviamente porque Sandra encontró un eco, ¿no? Encontró un lugar donde su voz fuera escuchada y, por supuesto, le compraron toda la bola de mentiras que fue a vaciar ahí. La primera que la escuchó fue Imelda, la mamá de Britney, que es su compañerita de la escuela. La misma que después de que alguna vez la resguardó en su casa y ante la advertencia de David de que si lo volvía a hacer, iba a tomar cartas en el asunto, le llamó a Ana y a Jonathan para que ellos fueran quienes cuidaran a esta niña. Ahora, ella no está de acuerdo, Imelda, no está de acuerdo en que sean ellos quienes adopten a Sandra. Pero aparentemente tiene que ver un problema económico. Dice que en todo caso, pues que mejor que él adopte su hija Karen. Hazme un favor. O sea, ahora todo mundo quiere intervenir y ya se ha convertido en el DIF, Lupita. Todos son el DIF ya. O sea, quedó chiquito el DIF comparado con todas esas personas. Y la verdad de la historia es que ninguno de ellos tiene ningún derecho. Así lo marca la ley y en un momento más no lo va a compartir Lupita. Mientras tanto, necesito conocer a Imelda. ¿Qué pasa? Hace 20 días, Sandra llegó a mi domicilio pidiendo ayuda porque su mamá y su madrastra y su papá la golpeaban. Supimos que le habían levantado un acta, una averiguación por extravío. Pero Sandra dice que no, que ella no quiere volver a saber nada de su papá, que porque el papá le pega bastante. Pues el papá dice que su forma de quererla es con golpes. Cuando Sandra regresa nuevamente a mi domicilio, se da cuenta que vienen sus papás y ella se escapa por las bardas de arriba, por las azoteas. Pero ella dijo que prefería morirse a regresar con su papá. Realmente lo que me gustaría es que a ella la canalizaran en algún lugar donde realmente la puedan tener, que ella esté bien. Actualmente Sandra vive con mi hijo, con Jonathan, y con su esposa. Y ella lo que siempre me decía era que ella no quería regresar con su papá. No, pero ahorita, no, mi vida, no, mi vida. Tranquilízate, Ana. Tranquilízate. ¿Cómo estás, Imelda? Bienvenida. Donde tú te quieras sentar. Ana se siente, pues, mal porque acabamos de decir, afuera de la pausa comercial, que bueno, eso de contar mentiras, como lo ha hecho Sandra, es, se convierte en una bola de nieve, porque son personas que se crean una mentira. Se la cuentan a varias personas para asegurarse de que están diciendo la misma historia y en caso de que alguien investigue, bueno, ellas van asegurándose de que esto quede perfecto. Una vez que están seguras las historias y que convencieron a las víctimas, entonces a esa historia, además de que se la creen, le aumentan un poquito más y luego un poquito más y luego un poquito más y se convierte en una bola de nieve, de la cual después ellas mismas no pueden escapar, no pueden salir. Y llega un momento que en su cerebro pierden totalmente el sentido de la realidad y entonces empiezan a asegurarse a sí mismos que eso ocurrió. Y eso es una enfermedad. Ahora, Ana, tú me estabas diciendo, y por eso rompió en llanto y por eso les estoy dando esta explicación, porque me dice, es que yo le dije que no me mintiera porque yo iba a defenderla y yo iba, y si no, no estaría aquí haciendo el ridículo. Perdóname, Ana, pero quiero decirte que al menos yo me siento muy honrada en tenerte a ti y a tu esposo en mi foro. ¿Sabes por qué? Porque me da gusto conocer seres humanos buenos. Sí, porque yo le brindé mi ayuda sincera. Ana, eso para mí es oro molido y es lo más importante. Entonces, lo bueno que yo saco de todo esto es que gracias a esas mentiras, al menos yo, Rocío Sánchez de Azora, me estoy dando cuenta de que no estoy mal en la vida y de que sí existen personas buenas, de que realmente existen seres humanos que quieren ayudar a otros sin ningún compromiso más que el de ayudar. No necesitan unirse por la sangre ni mucho menos. Ahora, y a propósito de ayudar, ¿cuál es el papel de Imelda en la historia de Sandra? ¿Cómo ha dado giro la historia? Imelda, ¿en qué momento aparece usted en escena en la vida de Sandra? ¿Cómo la conoce? Por Britney, su hija. Van en la misma escuela. Exacto. ¿Y cómo usted empieza a enterarse de tanta mentira? Mire, ellas se conocieron desde quinto año de primaria. Ella nos platica que desde siempre le ha pegado el papá, con la madrastra siempre ha tenido los mismos problemas. La niña llega muy asustada a mi casa un día en la tarde, en la noche, como a las 9, 10 de la noche, no sé. Llega y dice que va huyendo del papá porque le había pegado. A ver, pero antes de eso, su hija creo que ya le había a usted dado un adelantito sobre un supuesto maltrato que Sandra le contaba a su hija, Britney, que sufría en su casa, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Ajá, entonces usted. Entonces, el día que llega la niña a mi casa, pues obviamente no dudé para nada y de hecho no dudo por cómo vi a la niña. Iba sumamente espantada la criaturita, iba hasta temblando. ¿Qué le habían hecho supuestamente ese día, se acuerda? Me dijo que le había pegado su papá. ¿Por qué? Porque se había ido de pinta. Ah, fue el único día que le puso una mano encima. Pero eso es lo que el señor dice. Es lo que él dice, claro. Es lo que el señor dice. Porque, mira, si la niña le tiene tanto miedo, pues es por algo. No creo que sea nada más porque ese día le pegó. Yo creo que realmente vienen atrás otras cosas, ¿no? ¿Sí cree? Yo digo que sí. ¿Es psicóloga? No, no, pero mire por la forma... ¿Su instinto se lo dice? A mí sí. Porque Jonathan no está de acuerdo y él es psicólogo. Mire, señorita Rocío. Y ya, tantito, y ya psicoanalizó a Sandra. Se tomó el tiempo para hacerle ciertos exámenes, ¿cierto? Así es, señora. Aplicamos en compañía de la terapeuta Fanny Franco, terapeuta infantil, que es la que me ayudó también a la estructura de esta prueba. Se aplicó una prueba que se llama Vender. ¿Puedes mostrárnoslas? Sí, señora. Me parece que están cartoneadas. Esta se llama Vender. Aunque son simples trazos, tiene que ver con la percepción. De hecho, se le llama test gestáltico visomotor, en donde se ve una cuestión mental de edad, se puede determinar personalidad y se puede determinar también qué tanto está distorsionada su personalidad. A partir de los 11 años, la prueba tiene que ser idéntica en trazo y en dibujo. Hay cuatro variables. Los resultados que arroja tienen que ver con inmadurez neurológica, que falta determinar todavía una entrevista más profunda con el padre para saber si hubo daño orgánico cuando nació. El historial académico que ella refiere, o la señora Ana refiere a una excelencia en calificaciones. Sin embargo... Su propio padre dice que es una niña que tiene excelentes calificaciones y que sacó mínimo tercer lugar. Siempre desde tercer año mínimo tercer lugar. Tiene un coeficiente intelectual normal abajo, no es tan alto. Eso es lo que arrojan las pruebas. Por otro lado, también presenta trastorno de la personalidad y social, que eso es el preámbulo para una personalidad sociópata o psicópata. Depende hacia dónde se dirija, si es hacia ella misma la agresión o si es hacia alguien más, hacia alguien externo. Por los comentarios que escuchaba con la investigadora y el investigador, la forma en la cual ella precede esa agresión hacia el exterior, no hacia ella misma. Ahorita está presentando una parte muy sutil y muy linda con ustedes, porque así le conviene. En la entrevista que se hace a profundidad con ella, una entrevista de alrededor de hora y media más o menos, todo lo que tenía estructurado, a mí me contó la misma historia que les contó a ustedes. Sin embargo, obviamente las habilidades terapéuticas desarrolladas determinan que cuando se hace contacto con palabras clave, como tiene que ver con el abuso sexual, en la entrevista refiere tres, en otra prueba que se llama frases incompletas, menciona cuatro personas. Entonces, ya allí ya no hay congruencia. Cuando se le pide que narre cómo es el hecho del abuso sexual, no conoce. Se queda en absoluto silencio. Cuando se le pregunta acerca de una cuestión de su personalidad que tiene que ver con la depilación de cejas, que ya habla de un adolescente, se queda callada y estática. No hay respuesta. No sabe ni siquiera para qué hace las cosas, porque no lo tiene estructurado. Toda la entrevista la empieza desde la fantasía. Su mirada está ubicada en la fantasía. Obviamente todo lo que va a decir tiene una estructura que parte precisamente de algo que no está creado, o perdón, que va creando conforme va avanzando. La prueba que se llama Macover, que tiene que ver con la figura humana, son trazos de dibujos elementales, marca una máscara, una careta en la parte central, se ve en la pantalla en este momento. Es una máscara. La niña está dibujando una máscara de sí misma. Que es la que anda en la vida. Exactamente, incluso hasta la incongruencia de las supuestas lágrimas que hay en sus ojos y en la sonrisa es incongruencia. En la parte de los brazos están ocultos, es decir, hay mentiras que está guardando. Eso junto con la entrevista da a entender que lo que ella está viviendo nada es realidad. Ahora, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Perdóname por interrumpirte, Jonathan, pero ¿qué estás diciendo con que? Y esto para que todos lo tomemos en cuenta. Ahorita le conviene mostrar esa cara, pero ¿pronto podría dar el zarpazo? Lo ha hecho. Con quienes considera personas que pueden restarle autoridad o con quien ella se siente superior a, se muestra agresiva. Como puede ser en el caso de Azucena, puede ser en el caso de su mismo padre. Con quien no le conviene o con quien le conviene quedar bien, es por eso que presenta la figura a las manos atrás, incluso su postura es infantiloide. Porque allí demuestra que tiene que quedar bien ante algunas personas para que su efecto bola de nieve, como bien lo mencionaba, salir marcando sus mentiras, sea creído. Eso es una. Otra presenta rasgos de personalidad inestable, problemas relacionados con una situación familiar atípica, que ya lo marca Azucena perfecto en la entrada. Es decir, el impacto de la muerte de su madre, para ella no tiene una madre. Aunque ella misma sabe que su madre murió, no le da ese lugar. Y aunque se presenta constantemente desde la parte victimizada, que es lo que utiliza con la familia, no es la forma en la cual tiene que presentarse socialmente. Es una careta también. Esta estructura inestable de su propia personalidad tiene que ver con los impactos que recibió de niña y a partir de allí va creando todo un mundo alterno. Yo no estuve presente ni cuando se saltó, ni mucho menos. Escuchando toda la historia que ha ido narrando toda la gente, hay muchas inconsistencias. Desde el discurso de ella coincide en apariencia con el discurso de las cuatro personas, la vecina y las tres personas aquí presentes. Sin embargo, ya estando en entrevista, hay algo que se le llama aplanamiento emocional. Su discurso va plano. No hay emotividad. No hay algo en lo cual se pueda estabilizar el comentario. No hay felicidad, no hay alegría, no hay tristeza, no hay nada. Y a partir de allí es que se puede determinar incluso esta parte de la personalidad disocial, que es, te repito, el preámbulo para la psicopatía y la sociopatía. No hay medicamento psiquiátrico que pueda atenderlo, porque esto es más una cuestión emocional. ¿Tratamiento entonces psicológico? Lo que se puede dar, si es psicológico y tratamiento para la parte agresiva, cuando haya agresión, sí se le puede dar medicamento para disminuir su estado de agresividad cuando se presente hacia ella o hacia el externo. Pero no hay tratamiento como tal. Sin duda alguna, entonces, yo creo, y yo creo que hice lo pertinente en la pausa comercial al pedirte, David, que antes de hablar con ella, porque lo que quiere hacer David Lupita es hablar con Sandra y que ella misma elija qué es lo que quiere, pero no tiene la edad para poder elegir, no tiene ni siquiera la madurez como ser humano para poder elegir. Ella tiene la madurez de una niña de ocho años de edad, según los exámenes que le aplicó Jonathan. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en este caso, Lupita, legal? Sí, claro. Bueno, decirle aquí a Azucena que si bien es cierto no procreaste a esa menor, pero también es cierto que la ley prevé que cuando uno de los cónyuges muere, el otro queda vivo con hijos y se vuelve a casar, es factible que pudieras adoptarla. Pero aquí sí hay algo muy importante, la menor tendría que aceptar esa adopción. Creo que esto pudiera ser factible toda vez que uniría a la familia. Los efectos de la adopción legalmente es que ya viene a ser tu hija biológica. Esa niña necesita una madre y necesita un padre, pero que la amen y que la comprendan. Porque si ha hecho todo lo que ha hecho, ha sido precisamente porque no se siente amada. Busca un hogar, está buscando un hogar sustituto. Y creo que con ustedes lo puede tener David. Y yo te invito y te exhorto a que por favor pienses bien lo que vas a hacer. Yo creo que no valdría la pena denunciar, porque fue tu hijita la que buscó esa ayuda. No, no lo hicieron ellos de mala fe. Ella buscó la ayuda toda vez que tú no le diste su lugar. Así es que valora las cosas y ustedes al ser tres, delincuencia organizada. Tengan mucho cuidado. La ley no permite esto. De buena fe, de mala fe, es delito. Y es sancionado severamente. Tienen que regresar a Sandra con sus papás, por supuesto. Perfecto. Tengo un segundo caso. Va a tener seguimiento este caso y por supuesto van a recibir la ayuda pertinente. David, que me gustaría que la tomaran. Pero tengo que ir a una denuncia muy importante. Y es creo que la segunda o tercera vez que viene la señora. Y de verdad que por falta de tiempo, adelante. Las lágrimas de Concepción no cesan desde que le arrebataron a Kenny, su nieta de cuatro años de edad. Sin embargo, el dolor por la ausencia de la menor no se compara con la gran angustia que siente al pensar que Kenny corre peligro al lado de su propia madre. Concepción ha figurado como la madre de la menor, debido a que su nuera Flor se inclinó por el vicio y las malas compañías. Hace dos años, Javier, hijo de Concepción, decide terminar la relación con su nuera. En venganza, Flor se llevó a la pequeña Kenia a pesar de que tenían un convenio de convivencia entre su hijo y su nuera. Bueno, señora Concepción, usted está buscando a su nieta Kenia, cuatro añitos de edad. Ajá, el primero de diciembre los cumple. El primero de diciembre. El cuatro de enero pasado, de pronto, ¿ya no supo de ella? Sí, su mamá nos las prestaba cada ocho días, como estaba estipulado en el convenio. Ella estaba casada con su esposo, con su esposo, con su hijo, perdón. Vivieron juntos y después se separaron, pero nosotros nos seguíamos haciendo cargo casi en todos los aspectos de la niña. Flor se llama su nuera, ¿no? Sí. Y ella, tengo entendido que ya había desaparecido. En algunas ocasiones el año pasado. Sí. Luego aparece, luego desaparece, desaparece nuevamente. Y lo último que supieron de ella fue que puso unas imágenes, fotografías en Facebook, donde se la pasa en plena pachanga. Aparentemente lleva a la niña en el carro donde se va de pachanga y duerme la niña en la parte de atrás mientras ella se enfiesta y demás. O la deja al cuidado con su nueva pareja, que quien sabe quién sea, mientras ella trabaja. Esto a usted la tiene, por supuesto, preocupada. Son nueve, diez horas y, bueno, si con los padres pasa lo que pasa con los hijos, ahora imagínese con una persona que no es nada de ella. Ahora, ¿usted quiere la guardia y custodia de la niña? Bueno, pues nos gustaría, pero ya ve cómo son las autoridades de que, pues, es la madre y, bueno, con que cumpla el convenio y nosotros estar al tanto de la niña. Ahora, si es posible que tengamos la custodia, excelente. Ella es Kenia, ¿verdad? Ella es Kenia. Y él es su hijo, Javier. A ver, otra cosa, la niña cuando se la entregábamos cada ocho días a su mamá, bueno, los fines, los domingos, porque nos las prestaba los viernes, se prendía de nosotros y no se quería ir con su mamá. La jalaba su mamá para que se quedara. ¿Se quería quedar con ustedes? Sí. ¿Tengo tiempo, Hilario? Tengo tiempo. A ver, Lupita, brevemente, porque obviamente nada más quisimos hacer la denuncia para darle continuidad a la historia. Lo que yo quiero saber, para que la señora se lleve algo y, obviamente, una respuesta legal, ¿qué posibilidades hay de que la señora Concepción obtenga la patria potestad de su nieta? Por supuesto que muchas, Rocío. ¿Por qué? Porque le está haciendo daño para el desarrollo y sano crecimiento de la menor, la vida que le está brindando la mamá. En consecuencia, no puede ser apta una persona que lleva ese tipo de vida. Así es que, por supuesto, que procede. Excelente. Entonces, lo que hay que hacer es levantar la demanda pertinente, solicitarla. ¿Ya la solicitó? La demanda por incumplimiento del convenio, nada más. Entonces, hay que localizarla. A ella. ¿Cuál es su nombre completo? ¿De ella? Sí. Flor Mariel Martínez San Vicente. Bueno, Flor Mariel Martínez San Vicente, te estamos pidiendo o, bueno, ofreciendo la posibilidad de replicante este programa de Cosas de la Vida. Me gustaría que vinieras y nos dijeras qué es lo que está pasando con esta pequeñita, qué es lo que está pasando con tu vida. Nos gustaría ayudarte y, por supuesto, en el mejor de los, con la mejor de las intenciones de que esto se lleve a feliz término. Ella es la persona que cuidaba a la niña. Ella es, ¿quién? Ella es Flor. Ah, ella es Flor. ¿Y él es su nueva pareja? Pues, bueno, no, la que tenía en ese tiempo, porque seguramente ahorita tiene otro. Ya tiene otro. Bueno, su hijo, qué lástima que no vino, pero su hijo obviamente está, este, apoyándola a usted. Por supuesto. Que es el padre de la niña, yo no sé por qué no vino, pero bueno. Él ha cumplido hasta, hace unas semanas, cabe mencionar, Lupita, que mes con mes, él da su manutención para la nena. Pero de repente se les desapareció y, bueno, sí es para preocuparse. Hace cuatro meses que no saben absolutamente nada de ella. Le damos seguimiento, si tiene noticias nos los hace saber. Claro que sí. Y viceversa, ¿sí? No es la última vez que nos vemos ni me despido. ¿Le parece? Claro que sí. Perfecto. Bueno, y llegó el momento también, ¿de qué creen? ¡Bien! No hay plazo que no se cumpla, que no se cumpla. Se va a la casa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Ah, es el licenciado Federico López Hernández, supervisor de la Secretaría de Gobernación, quien le da fe y legalidad a nuestro concurso de esta noche. Se van a llevar una casa. Y, ¿dónde va a caer esta casa? Pues, solamente la base de datos lo va a decir. Y es precisamente en... ¡Ni me lo va a caer! ¿Dónde creen que cayó? ¡Dónde! A ver, adivinen. Está más un chale. Bueno, fuera. ¿Dónde? ¡Dónde! No, hombre, más fríos, pero fríos, fríos, fríos. La Ciudad de Los Ángeles. Tehuacán, Puebla, señoras y señores. Guillermina Baltazar Martínez. ¿Te tengo en la línea telefónica? ¿No está? Guillermina Baltazar Martínez, ¿te tengo o no te tengo? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Ay, yo pensé que se había caído, colgado, caído a la llamada, lo que sea. ¿Usted es de Tehuacán, Puebla? Sí. ¿Está triste? No, estoy contenta. ¿Está qué? Contenta. Que oiga yo algo, señora mía. Oiga, ¿se puede ganar una casa? ¿Está lista? Sí, listísima. ¿Ya tiene casa? Sí. ¿La está pagando? La quiero arreglar. ¿Pero qué? La quiero arreglar. Ah, pues eso le va a ser de mucha utilidad. Está a punto de ganar una casa, pero tiene que responder correctamente a la siguiente pregunta. Sí. ¿Cuántos años cumplió al aire este magnífico y estupendo programa de Cosas de la Vida? Dos años. ¡Exactamente! Ya se ganó la casa, ¿correcto, licenciada? Ah, es más fácil que ganar en Cosas de la Vida. Lo único que tiene que hacer es, por supuesto, mandar los mensajes de texto, pero con esta casa cerramos el ciclo de los concursos, esperando que muy pronto podamos regresar con ustedes. ¿Está contenta, doña Guillermina? Sí, bastante. ¿Mucho, mucho, mucho? Mucho, 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 mucho. ¿Tendrá usted tiempo de darse una vueltecita por acá, por el Foro de Cosas de la Vida, la próxima semana? Sí. ¿Eh? Sí. Si no, yo voy por usted y le entrego el premio, porque ¿qué voy a hacer con el premio? Ay, no, yo, oígame, ¿cómo llego? Yo llego. No, cuelga el teléfono, que usted no tiene que llegar a ningún lado. Vamos a mandar por usted. Nuestro equipo de la promoción se va a encargar de usted y por aquí yo la espero, ¿no? Sí, gracias. Oiga, va a pasar una blanca Navidad, ¿no? Ay, sí, blanquísima. Blanquísima, oye, seré yo indiscreta. ¿Cuántos mensajes mandó? ¿Perdón? ¿Cuántos mensajes mandó? No más muertos, pero como 20. ¿20? No, pues sí que anda de suerte, doña Guillermina. Pues muchas felicidades, enhorabuena. Gracias. Y llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias, licenciado. Le vamos a mantener al tanto de nuestras próximas promociones. Esta del segundo aniversario cerró con esta casa y pronto tendremos grandes sorpresas. ¿Quisieran una promoción para ahora Navidad? Sí. ¿Varía bueno, no? Para ayudar con los gastos de diciembre. Bueno, la cuesta de enero, que cómo cuesta subir la cuesta, como dicen los chavos de la academia, ¿no? De la primera generación. Señoras y señores, llegó el momento de despedirme de todos ustedes, no sin antes recordarles que, si Dios se lo permite, mañana nos vemos aquí, 6.45 de la tarde, con más de estas cosas de la vida. Mientras tanto, bendiciones para todos. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Quédense con Azteca 3. Gracias. Gracias.